Soy fanático del Barça y he hecho un vídeo muy entretenido, con alto contenido cultural y quiero que disfrutéis de él como yo he disfrutado haciéndolo. Los informes indican que la mejor etapa de Vidal en el Barcelona fue cuando tenía el tumor. Pepp nos ha pedido ayuda y quiere recuperar ese tumor para reinstalarlo. ¿Te mola el cabracho? ¿Cómo está el cabracho? Si realmente parece que estoy tratando algún tema de broma, que no lo estoy tratando de broma, que voy en serio. Quedarse roque. Tú piensas en quedarte roque. Estar roque. El estar roque. Quedarse roque. Dale vuelta a eso. Dale backflicks. A eso. Cuando fumo tabaco, cuando yo fumo mucho tabaco, me sebastio. Me sebastio muchísimo. Me pica la lengua y me sebastio. Y claro, lo suyo es sebastiarse pero sin dejar de estar néctar. ¿Tú puedes estar de cachondeo y dormirte? No puedes. Para dormir hay que estar serio. Pues para verte mi vídeo te pones serio. Porque si no, no lo entiendes. Es que estás serio para verse el vídeo mío, ¿vale? ¿Tú alguna vez te has pintado los labios? ¿Solo? Alguien tiene que ir a buscar a Vidal y bueno, hay que inyectarle el tumor por vía anal y que vuelva a chutar como chutaba antiguamente, ¿no? Oye, cocaína mana. Sí, tú. Necesito que te hagas a Vidal porque tenemos que hacerle una taquiotomía a la hora. ¿Ah, Vidal? ¿Pero ese no era negro y zurdo? A ese tío, ¿qué le pasa? ¿Tú que eres de jugar al Play 3? ¿O de estar toda la tarde preparándote una buena ventresca y después disfrutarla por la noche? Yo soy de los segundos. ¿Quieres un beso mío? ¿O prefieres que me haga un tema de rap, hardcore, bestia y oscuro hablando de cosas oscurísimas? ¿Quieres un beso mío?